Estamos ante un gran desconocido y creo que es el momento para hablar de ello. Hemos hablado desde luego de la opción más económica, pero no la de mayor calidad a un buen precio. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, dejémonos de enigmas. Me estoy refiriendo a esta tableta gráfica de Xencelabs. He explicado en más de una ocasión que a mí al menos me resulta bastante complejo explicar algo sin un apoyo de pizarra. Y a veces, cuando estás en tus videollamadas, videoclases, videoconferencias o cualquier otra situación, necesitarías una pizarra donde apuntar lo que estás transmitiendo a través de tu ordenador. Y esta es, desde luego, la opción no más barata, pero sí, desde luego, después de haber analizado otras muchas, la que mejor calidad tiene a un precio, desde luego, razonable. Vale, es cierto que puede tener otros muchos usos, pero nosotros vamos a centrar la atención en un empleo en el ámbito educativo, igual que hicimos con otras tabletas. Así es que en este video no te marches, porque primero vamos a hacer un análisis de la tablet para cualquier otro uso y después, hacia el final, mi impresión utilizándolo como pizarra virtual. Terminaré con una valoración personal, pero ya te hago spoiler. Creo que compensa la diferencia de precio. Empezamos. Bueno, pues vamos allá con el unboxing. Aquí tenemos la tableta, que la vamos a abrir dentro de un momento. Aquí nos encontramos con cables y un guante, luego lo veremos. Y un estuche con lápices. ¡Guau! Bueno, lo primero que os sorprende es que tiene dos lápices. A ver, sinceramente, primerísima impresión. Lo estoy abriendo a tiempo real, no lo había abierto previamente. La calidad que se aprecia en terminaciones, en acabados, es realmente alta, muy superior a otras tablets que tenemos probado en el canal. Y cuando levantamos esto, debajo nos encontramos una funda. Bien, y llegó el momento de abrir la tablet. He de decir que vamos a probar la que tiene tamaño small. Y realmente la superficie es aproximadamente la del tamaño de un A5. Lo primero de todo, efectivamente, las uniones, las terminaciones, se ve que el acabado es, desde luego, de mucha calidad. Al mismo tiempo, en la parte inferior, hace esta pequeña curvatura, que desde luego, pues, resulta muchísimo más ergonómica y monesta, menos a la mano. Algo que sí nos tiene pasado en alguna otra tablet, que tiene un borde exactamente igual a este y termina molestando después de las horas de trabajo con ella. Es realmente fina, muy ligera y, sobre todo, en contra de lo que sí tiene ocurrido con otros modelos, da una sensación de robustez que, desde luego, no tienen, como decimos, otros. No hay crujidos, no se dobla, estamos, sin duda, ante muy buen material. En fin, primeras impresiones de acabados, tactos, realmente buenas. Pero, ¿cómo va a funcionar? Vamos a verlo. Bien, lo primero que llama la atención a la hora de configurarla es que no he tenido que conectar el cable. El cable se utiliza solo y exclusivamente para cargar la tableta, porque tiene conector inalámbrico. Eso, desde luego, pues, nos termina dando mayor comodidad, mayor limpieza de escritorio. Así es que, nos olvidamos del cable. Lo siguiente, también tengo que reconocer que la configuración básica ha sido rapidísima, sin ningún problema, desde el primer momento, compatible con Mac. También lo es con Windows y con Linux. Y, como es habitual en estas tabletas, tiene un menú bastante intuitivo que te permite configurar los botones de la tableta, los botones de los dos lápices... ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bueno, el más grueso tiene alguna función más, con más botones, y el más fino es, desde luego, mucho más liviano. A lo mejor, para utilizar en su uso a diario, es más cómodo, más sencillo, lo que es un bolígrafo ordinario. Pero, desde luego, el grueso tiene muy buen agarre y tampoco tiene ningún problema. En cualquier caso, tenemos dos. Podemos elegir. ¿Qué es lo que se puede configurar? Bueno, pues, para empezar, los colores del propio marco de la tableta los podemos cambiar, como puedes comprobar, incluso la intensidad y también la configuración de estos tres botones de arriba. Y, en lo que afecta al lápiz, en este caso, el de tres botones, lo primero que podemos configurar es la propia presión del lápiz. Y, atención, porque estos botones son muy interesantes. Arriba de todo, tenemos esto que nos permitirá borrar. Desde luego, será muy cómodo y lo más parecido a un lápiz de toda la vida. Y, después, estos tres botones, también configurables, podemos utilizarlos por defecto. El botón superior para deshacer. El central por defecto para doble clic, como si estuviésemos utilizando nuestro ratón. Y el de abajo para utilizar como clic derecho. Pero, como ves, siempre son configurables. Y, con respecto al lápiz fino, lo mismo, pero tiene un botón menos. Estas son las configuraciones básicas, aunque tiene algunas mucho más completas. Bien, ya conocemos los lápices con detalle y ahora la tableta. Bueno, en estas imágenes estás viendo el detalle de los puntos más cercanos de la tableta. Y, lo que comprobamos es, en primer lugar, su delgadez, la calidad de los materiales, como dijimos antes, y su robustez. Por la parte de abajo tiene estos apoyos en goma que, desde luego, en ningún momento permitirán que se desplace en la superficie en la que estemos. En la red de escritura es 16.9. Por fin nos encontramos con una tablet con estas proporciones. Ya que, en otras, nos encontramos unas proporciones diferentes a las de la propia pantalla del ordenador y, a veces, resulta difícil que encajen una con la otra. También, el propio menú te permite ajustar los tamaños a la pantalla o definir una determinada sección. No toda por completo. Esta tableta gráfica, para poder funcionar sin cable, tiene batería. ¿Cuánto dura la batería? Pues, todavía no lo he usado lo suficiente, pero, antes de que finalice el tutorial, te daré mi balance. Desde luego, llevo un buen rato con ella usándola, probándola, y he consumido un 4 o 5%. Entiendo que podrás estar largas horas trabajando con ella sin que se agote. Y, además de la batería, para su portabilidad también será muy interesante su tamaño, su peso. Por eso, el que traiga esta pequeña mochila, desde luego, pues, nos va a dar mucha versatilidad para poder llevarla de un lado a otro. Sinceramente, no tiene un peso realmente grande, al ser el tamaño pequeño, y, sin dudarlo, será muy cómoda de transportar conjuntamente con nuestro portátil o nuestros materiales del día a día. Bien, pongámonos manos a la obra y veamos en el día a día cómo funciona. Para ello, últimamente, como decía al principio del vídeo, desde mi humilde punto de vista, una de las cosas que más utilizo es la pizarra virtual. Por ejemplo, la pizarra virtual de Teams, el Jamboard, Whiteboard, aplicaciones, todas ellas que hemos citado en este vídeo que os dejo por aquí. Vamos a ver qué tal uso tiene como pizarra digital, así como para otros medios. Una de las primeras cosas que me habéis preguntado con otros modelos que hemos analizado es hasta qué punto es cómodo trabajar sobre una superficie negra y verlo en la pantalla. Y he de decir que es cuestión de minutos acostumbrarse a ello. ¿Cómo funciona realmente? Simplemente poniendo el lápiz sin pulsar sobre la pantalla a una breve distancia, vas viendo el ratón en la pantalla y te vas desplazando por ella de una forma muy natural e intuitiva. Y en el momento en que quieres escribir o dibujar, yo lo termino poniendo así, en esta dirección, como si estuviese cogiendo una libreta y nos ponemos a escribir. Realmente lo haces de la forma más natural. Bueno, para empezar vamos a visualizar cómo trabaja con diferentes presiones de lápiz. Para ello nos hemos adentrado en Jamboard, cogemos algunos de estos elementos, por ejemplo, la aplicación subrayador. Y vemos, ahí lo tenemos, que en función de la presión y en función también de la dirección que esté tomando, pues es sensible a las diferentes presiones que podemos hacer con el lápiz. También es cierto que dependerá exactamente de la herramienta que utilicemos. Aquí lo tenemos. Reconozco que el tacto y la precisión que tiene esta tablet no la encontré en otras de gama inferior. Obviamente en alguna parte se tiene que encontrar la diferencia de precio, pero la sensibilidad que se encuentra y la precisión es incomparable. Vamos a ver ahora una de las experiencias que más utilizamos en estos últimos tiempos, al menos yo. Por ejemplo, la utilización de una pizarra virtual en una videoconferencia, en una videoclase en directo. En este caso voy a utilizar Microsoft Teams con Microsoft Whiteboard, pero todos los programas de este tipo tienen su propia pizarra. Aquí la experiencia será similar. Vamos a dibujar ahora, por ejemplo, un pequeño esquema. Cerramos la ventana de compartir y nos ponemos a escribir con el lápiz. Por ejemplo, utilizamos esta herramienta, ciencias de la naturaleza. Vamos a ver una lección acerca de la célula. Entonces vamos a coger diferentes formas. Bueno, lo de la mala letra ya es cuestión mía, no de la tablet. Y en todas estas aplicaciones tenemos también siempre una serie de plantillas que pueden ser el complemento perfecto para utilizar, por ejemplo, con una tableta gráfica como esta, ¿no? A modo de pizarra virtual. Por ejemplo, colocamos aquí este pequeño diagrama que podemos ir completando o complementando con nuestras escrituras. Bien, y después de este uso, conclusiones. Bueno, pues la primera y más evidente es que no es la tableta más barata. Aquí en España se sitúa en el entorno de los 190 euros, pero desde luego la diferencia de precio compensa con respecto a otros modelos mucho más económicos. Además de lo comentado, la facilidad para la portabilidad que tiene creo que hay que destacarla. El hecho de que no utilice cables es muy interesante y las horas de batería que tiene quedan para una jornada completa de trabajo con ella. Algo que desde luego no va a ser tampoco así. No vas a estar el 100% del tiempo como docente, por ejemplo, utilizando todas las horas. A mayores de lo descrito respecto de la calidad, creo que es muy importante todo lo relativo a la facilidad, a la comodidad. En primer lugar, que no tenga cable, en segundo lugar, la facilidad para su portabilidad y poder llevarla a cualquier otro sitio como expliqué a lo largo del vídeo. En definitiva, bueno, pues una muy buena alternativa como pizarra digital que desde luego compensa, me da la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.